... Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en plena mesa de actualidad, lo hacemos hoy con Alejandro Sarmiento y con Pedro Hojas y hablamos de emprendedores, hablamos del 15 cumpleaños de la ventanilla única empresarial de la Cámara de Comercio con una de sus asesoras de emprendedores, María Isla, que sigue con nosotros, a quien hemos dado ya la bienvenida, hemos felicitado y hemos dado ese dato, que no sé si decir escalofriante o no, no sé cómo están las estadísticas, pero 3.100 negocios son muchos, ¿no? Sí, son unos buenos resultados, sí. Eso se traduce en negocios ya creados, pero ¿a cuántas personas ha ayudado la Cámara de Comercio desde su creación con la ventanilla única empresarial? Hemos atendido a más de 7.700 emprendedores que en su día han optado por venir al servicio de ventanilla única empresarial y contar con nuestro asesoramiento y luego de esos 7.700, 3.100 han decidido dar el paso de crear y poner en marcha su empresa. ¿Cómo ha ido cambiando con el tiempo de la ventanilla? Porque yo recuerdo en su creación, el lado como pionero no lo había en muchísimos sitios, ¿no? Burgos fue de las primeras. Sí, Burgos fue de las primeras, se puso en marcha el 25 de septiembre del año 2000 y bueno, desde entonces, ahora mismo en la actualidad, hay ventanillas, por ejemplo, en Castilla y León, en todas las capitales de provincia y en Miranda. ¿Qué hueco ocupa que no ofrezcan otras administraciones? Bueno, es un convenio de colaboración con las administraciones públicas. Por la parte de la Cámara de Comercio se ofrece el asesoramiento a los emprendedores y por parte de las administraciones públicas se ofrece la tramitación. Es decir, siempre que vas a poner en marcha una empresa, primero tienes que informarte de todos los pasos que tienes que dar y solventar todas las dudas que tengas y luego ya se realiza todo lo que es la tramitación, digamos, administrativa. Entonces, es un convenio con las distintas administraciones que intervienen, desde la Administración General del Estado, que está Hacienda y Seguridad Social, y también con la Junta de Castilla y León a nivel autonómico y el Ayuntamiento de Burgos para los trámites municipales. Con lo cual es un modelo de éxito porque se ha logrado que en un mismo espacio trabajemos todos por un bien común que es la ayuda al emprendedor. O sea, que el ciudadano se lleva el asesoramiento, se lleva el trámite hecho, además con una... todavía yo creo que es que sí la burocracia que se precisa, ¿no? Sí, bueno, depende del tipo de negocio o de actividad que quieras poner en marcha, pues tienes unos trámites u otros. En principio, el hecho de constituirte, por ejemplo, como empresario individual, pues puede resultar un trámite sencillo a la hora de papeleo, digamos, porque simplemente te implica las altas de Hacienda o Seguridad Social. Pero bueno, si ya tienes un local de actividad, hay que pedir las licencias municipales correspondientes y dependiendo luego del tipo de actividad, pues te puede ocasionar también realizar algún trámite con la Administración. Pues si son actividades, pues por ejemplo, la hostelería tiene algunos trámites con turismo o transportes o bueno, diferentes sectores de actividad que tienen una normativa más compleja que te puede llevar, los trámites lleven más tiempo. Al hilo de esto que nos está contando María, se me ocurre una pregunta para Pedro y para Alejandro, ¿no crees que en España, Pedro, todavía no nos hemos puesto las pilas suficientemente bien en cuanto a la supresión y eliminación de papeleo excesivo a la hora de crear una empresa? Y hablo, si nos ponemos como ejemplo, países europeos que tenemos cerca, ¿no? No, no, desde luego, en nuestro país, si en algo nos hemos equivocado bajo mi punto de vista, es en todo este mare magnum de administraciones que hemos creado y por las que hay que pasar, que numeraba María, ¿no? Ayuntamientos, a veces diputaciones, juntas de Castilla y León o Comunidad Autónoma, Administración General del Estado, seguridad... Es decir, hay un mare magnum que yo entiendo que eso se tenía que haber simplificado muchísimo más cuando una persona quiere hacer algo, ¿no? Un emprendimiento, montar su negocio, montar su medio de vida, desde luego tenía que ser muchísimo más sencillo todo eso que no depender de tantas administraciones y de tanta burocracia. Desde luego, iniciativas, vamos, ya consolidadas, llamar iniciativa a la ventanilla única, pues creo que... De hecho, yo estoy seguro que nació, la ventanilla única, nació por esta problemática que estamos diciendo, ¿no? De todo este mare magnum que había de problemas para ponerse en ello. Desde luego, es un reto que nuestro país tiene todavía de simplificar muchísimo, muchísimo, el acceso o los trámites para montar cualquier empresa, cualquier negocio. Y eso que yo recuerdo al último presidente del gobierno, al actual, al señor Ajoy, al anterior, y al anterior, haciendo referencia a esto, y parece que todavía no es lo suficiente, ¿no? Bueno, lo que yo no sé es si es posible hoy en España montar una empresa en 24 horas, que es la clásica promesa, pero después de 3.100 empresas montadas con éxito, yo creo que muchas veces lo fundamental puede ser probablemente la idea, no que la empresa se monte en una semana o en 10 días. Sí me gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles son los factores de éxito después de estas 3.100 empresas y haber asesorado a 7.000 emprendedores, que explican o no el éxito de una empresa o de una iniciativa empresarial? Hombre, eso, en primer lugar, yo creo que es muy importante hacer un análisis inicial de lo que vas a poner en marcha, ¿no? Por eso es tan importante tener un buen, o recibir un buen asesoramiento, solventar todas las dudas que tengas, y tener muy claro lo que quieres hacer, y no iniciar algo que luego no vas a poder afrontar. En muchas ocasiones nosotros tenemos que hacer con los emprendedores una labor de reflexión, es decir, vamos a pensar cuánto necesitas para poner en marcha, si tu idea puede ser viable o no, si tienes mercado para lo que tú quieres hacer, cómo está tu competencia, a qué precio vas a vender, es decir, todo eso hay que analizarlo para saber si luego tu negocio va a ir por buen camino o no. Realizado ese buen análisis, luego puede haber muchísimos factores que determinen si tu negocio va bien o mal, es decir, lo más importante es tener clientes y que tu producto o tu servicio encaje y hay una necesidad que tú tengas que cubrir, eso está claro y la economía hace un montón en el momento. Sí, claro. Yo quería preguntarle a María si han hecho un seguimiento de estos 3.100 negocios, al final siguen, no sé, la pregunta fácil sería, ¿siguen en activo todos ahora después de 15 años? Imagino que eso será complicado con la crisis que hemos sufrido, pero ¿qué porcentaje, no sé si denominarlo, de éxito? ¿Hacéis un seguimiento de cómo se van desarrollando luego estos negocios con el tiempo? Sí, bueno, una de las ventajas o rasgos de la actividad que realizamos que nos caracteriza es que realizamos un seguimiento y luego tenemos por el servicio que prestamos, que es muy de tú a tú y muy personalizado con los emprendedores, pues al final tenemos bastante relación y luego los emprendedores vuelven a requerir el asesoramiento en cualquier fase de su empresa o tenemos talleres de formación, mesas de debate, bueno, hay muchas iniciativas, ¿vale? para mantener ese contacto y sí que realizamos en el año 2013 un seguimiento de las empresas creadas en 2010 y 2011, bueno, hubo seguimientos anteriores, pero ese es el último dato que tenemos y la tasa de supervivencia era del 60% de las empresas que se habían creado durante esos años continuaban activas, con lo cual, bueno, es un dato bueno. Bueno, pero más de la mitad, ¿no? Y los burgaleses, cuando se acercan a la ventanilla única empresarial de la cámara, ¿lo tenemos claro? ¿Sabemos lo que queremos hacer? ¿Somos conscientes de si podemos hacerlo? Bueno, pues es lo que le he comentado un poquito a Alejandro antes, depende muchísimo, tenemos el perfil del emprendedor es muy variado y muy diferente y unos, nos hemos encontrado con los casos que unas personas tienen muy clara la idea y vienen decididos a hacer y a poner en marcha su idea de negocio y esos son el porcentaje del 50% más o menos que directamente entra a formar parte de esos 3.100 y luego hay otras personas que no lo tienen nada claro y es, bueno, pues tengo en mente esto, no sé si sí, si no y tenemos que hacer un poco la labor que decía antes de reflexión y de madurar un poquito ese proyecto y, bueno, pues esos emprendedores pueden venir a consultas muchísimas veces, es decir, esos números de los 7.700 son emprendedores luego esos emprendedores pueden venir a las consultas que ellos necesiten incluso hay muchos de ellos pues que al final del asesoramiento pues deciden que no lo tienen claro o que no es viable o que no se puede materializar su proyecto que no lo tienen claro o que no es viable ¿qué tanto por ciento de causa real de no llevar a efecto la creación de ese negocio vosotros contempláis habitualmente? ¿el tanto por ciento? ¿el motivo real de esos negocios que no llegan a fraguarse? bueno, es que hay muchas ocasiones que es una idea que tampoco han llegado a valorar si tienen la ubicación adecuada para poner el negocio en ese local no han analizado bien el mercado al que se dirigen no han analizado bien los clientes no tienen proveedores bueno, pues es simplemente una idea es decir, vale, quiero trabajar en esto creo que puedo pero bueno, antes de todo eso hay que analizar muchas cosas para luego saber si vas a poder salir adelante con ese negocio al final va a ser tu medio de vida y el de mucha más gente, eso queremos ¿hay algún sector de actividad predominante en esos 3100? bueno, el 34% de las empresas creadas se dedican a actividades profesionales son profesionales que deciden poner en marcha su empresa bajo la forma empresaria individual y luego por detrás de las actividades profesionales va el comercial por menor esas son las dos actividades más demandadas y cualquier burgales puede hacer uso de este servicio de la ventaña única empresarial solamente ponemos en contacto con la cámara es un servicio público, abierto a todos y cuantos más emprendedores pues mejor para todos más y absolutamente gratuito me imagino absolutamente gratuito, sí sí, porque no se ha resentido este servicio con la nueva financiación de cámaras que ya sabemos que económicamente es tan peor que hace unos años no, en principio el servicio se sigue prestando es totalmente gratuito y sin colaboración con las administraciones con lo cual, bueno, pues cada uno asume su parte aguantando en pro de los emprendedores sí pues aquí tenemos a un ejemplo de quien está todo el día con ellos quien les asesora, nuestra invitada María Isla del equipo de asesoramiento de emprendedores de la Ventanilla única empresarial ha sido un placer y que la persona de que nos encontramos que nos lo vamos a felicitar y digamos que 3.100 hemos pasado a una cantidad incluso superior sería bueno para todos gracias, hasta luego pues nosotros continuamos en nuestra mesa de actualidad vamos a hablar de un tema laboral ya que 214 trabajadores de Europrodcom que es una subcontrata de Carnes Selectas van a dejar de trabajar en el matadero de Campofrío el próximo 31 de octubre ayer ya lo tratamos en nuestra mesa de actualidad pero hoy vamos a ampliar esta información Carnes Selectas decidió hace cuatro meses no renovar el contrato con esta contrata porque habían detenido a principios de año a tres de sus responsables acusados de extorsionar presuntamente a los trabajadores ahora esta subcontrata se ha declarado insolvente a finales de este mes la empresa Europrodcom dejará de trabajar para Carnes Selectas sus 214 empleados serán despedidos tras casi una década trabajando para esta factoría integrada en el grupo Campofrío no entiendo por qué va a sacar una empresa para meter otra cuando dentro de todos estos años me ha pagado me han hecho todos los pedidos tras el acuerdo de rescisión del contrato con Carnes Selectas Europrodcom se ha declarado insolvente para pagar las indemnizaciones de los trabajadores después de 10 años una empresa que ha trabajado para Carnes Selectas viene y me dice ahora que no tiene un euro para pagar los finiquitos las indemnizaciones 110 de los 214 afectados se han agrupado para su defensa legal y para pedirse les facilite una solución bien contratados directamente por Carnes Selectas o por la empresa que vaya a asumir este trabajo y al final ha traído una empresa una cooperativa para hacer un tipo de autónomos se dice y claro todos los trabajadores no estaban de acuerdo con esta empresa piden a las administraciones Medien en esta situación que de no solucionarse se repetirá en los próximos meses con las otras dos subcontratas de Carnes Selectas Eurocarne y Baltic los trabajadores de Europrodcom han protagonizado un paro espontáneo y se han concentrado a las puertas de la factoría piden que se respeten sus derechos laborales y denuncian que a 10 días de ser despedidos todavía no han recibido ninguna comunicación oficial reclaman a Carnes Selectas que les reciba al menos para intentar negociar su incorporación a la plantilla de forma directa Pedimos un empleo un puesto de trabajo directamente a Carnes Selectas porque aquí se habla de un chese ilegal de trabajadores y Carnes Selectas no quieren conocer esta cosa y no viene con una respuesta firme para tranquilizar a los trabajadores yo creo que los trabajadores van a seguir con pagar el trabajo hasta la final se aproxima esa fecha de despido el 31 de este mismo mes y ellos desde luego que están movilizándose para que todo el mundo se entre de su situación yo ayer hablaba con nuestros contratulios de esta situación que ya éramos conscientes Pedro te hablaba a ti sobre todo como responsable de un sindicato como UGT dentro de otro sector pero bueno sindicalista importante dentro de UGT ¿cómo es que este proceso que se va viviendo de forma interna hace unos cuantos meses no ha salido a la luz y sobre todo no hemos visto un apoyo de los sindicatos mayoritarios como UGT y comisiones soberanas que enseguida salen a la palestra y convocan a los medios para denunciar situaciones laborales Bueno bien como tú has dicho yo no llevo este sector pero lo que sí desde fuera lo que me da a entender es que bueno no deja de ser un tema espinoso hubo detenciones por extorsión a los propios trabajadores no podemos olvidar también el momento en que se produce con la situación de Campofrío en Burgos entiendo que aquí yo creo que me costa además porque me interesa un poco sobre el tema que sí que han ido a las centrales sindicales tanto a comisiones como a la nuestra y sé que detrás de ellos se está haciendo algo no sé en qué profundidad y en qué nivel ni cómo están las obras también me consta que se han puesto en contacto con algún abogado importante aquí de Burgos y que les está asesorando pero yo desde luego lo que quisiera ver claramente o decir expresar claramente es que esto es un problema por yo creo que Campofrío en este caso tenemos que decirlo claramente tiene un problema muy serio y desde luego es el responsable principal de estos 214 trabajadores yo para mí a nivel personal sin conocer los contratos que tienen con con Campofrío la empresa Euro y las otras dos que hay pero desde luego es una actividad importante dentro de Campofrío que es una actividad necesaria para sacar el producto que está elaborando la propia actividad principal de la empresa en este caso Carnes Selectas y yo entiendo que esos trabajadores repito es que tenían que ser de Campofrío el problema es que estamos en este país se ha habido tanta libertad y tanta laxidad con el tema de las normas laborales donde se permite haber empresas trabajando dentro de otras habrá una contrata que trabaje para es decir es una locura y esto hay que atajarlo porque imagino que cuando uno crea una subcontrata o le da el trabajo a una subcontrata es para que te haga lo mismo que tu empleado pero por menos dinero claro evidentemente el dinero que va a ganar el empresario de esa subcontrata ¿de dónde sale? de sacarlo de esa actividad y si es una actividad que estás desarrollando dentro de la propia factoría pues evidentemente es que es clarísimo que es para precarizar para empeorar las condiciones laborales que tienen sus trabajadores ¿crees que aunque esta empresa sea insolvente cosa que yo tampoco puedo entender mucho cuando su único cliente es Carnes Selectas es decir Campofrío no tiene nave porque es de Carnes Selectas no tiene maquinaria porque es de Carnes Selectas lo único que paga a esos empleados ¿crees que legalmente tiene un pase de algún tipo de obligación por parte de la empresa Matriz por decir de alguna manera que les contrate o no? Yo para mí yo veo una responsabilidad muy clara de Campofrío luego los jueces dirán lo que tengan que decir pero para mí existe una responsabilidad y lo tengo que decir claramente y sé que es una empresa muy importante y muy querida por todos los burgaleses que lo es pero en este caso como en otras empresas para mí hay responsabilidad dentro de Campofrío de esta situación que están viviendo estas contratas estos trabajadores principales Pues finalizamos el tema y la mesa contigo Alejandro sobre este asunto Yo creo que este es un tema también poliédrico por una parte se están manejando aquí conceptos jurídicos muy complejos como es la cesión ilegal de trabajadores yo no comparto contigo y no soy un experto en derecho laboral que cualquier actividad objeto de externalización signifique por ello porque se haya externalizado que puede existir una cesión ilegal de trabajadores cuando la cesión ilegal de trabajadores conlleva unos requisitos jurídicos muy concretos por otra parte si estoy completamente de acuerdo contigo en que la competitividad de las empresas no pueden estar basadas en conculcar derechos de trabajadores como parece que aquí ha ocurrido y a partir de ahí es lo que una empresa con la tradición de Campofrío yo estoy seguro que eso no va a entrar dentro de su código de responsabilidad social corporativa del que también pues yo creo que ha dado buena muestra de su exigencia en los últimos en los últimos meses pues los acontecimientos seguro que se van a ir desarrollando hoy como les decíamos han improvisado un paro de 20-30 minutos sí que es cierto que responsables de la empresa han salido fuera después de ese paro después de esa movilización que ustedes han visto cuando nos han atendido a nosotros les han dicho todos dentro trabajar ya han ido todos dentro sin ningún tipo de problema porque efectivamente no era un día de huelga era un paro que había sido convocado previamente a la empresa ha sido un paro muy espontáneo muy temporal y luego todos han vuelto a su centro de trabajo bien pues esto es un asunto de que seguiremos hablando porque la fecha del despido de estos dos 14 trabajadores está cada vez más cerca nosotros finalizamos nuestra mesa de actualidad ha sido un placer recibiros Pedro Hojas Alejandro Sarmiento hasta la próxima Buenas noches Rafa recomendamos como al principio esa exposición que se llama Puertas en el Museo de la Lucía Humana Alejandro esa exposición y toda nuestra programación Rafa muchas gracias el verde te relaja el azul te transmite confianza y seguridad en CaixaBank verás la vida de otro color con el pack multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional y además podrás disfrutar de hasta tres meses gratis CaixaBank tú eres la estrella la diosa Fortuna ha vuelto a la ciudad romana de Clunia la escultura fue recuperada a lo largo de varias campañas arqueológicas fragmentada en cerca de 200 elementos gracias a un gran trabajo de restauración queda ahora expuesta en el centro de interpretación del yacimiento Burgales Majestuosa la diosa Fortuna vuelve a casa durante años esta pieza excepcional datada en el siglo I después de Cristo decoró el teatro romano de Clunia hasta que acabó en una escombrera paradójicamente este gesto ha permitido que llegara hasta nosotros se reaprovecha todo y eso para ellos ya no tiene ningún valor es decir nos sale en ese contexto de escombrera generada al transformar el teatro en anfiteatro la recuperación arqueológica de cerca de 200 fragmentos dio paso a un minucioso trabajo de investigación y restauración que nos ha permitido descubrir interesantes datos de su historia los estudios que se han hecho para conocer la policromía de la imagen que aunque todo el mundo conoce que habitualmente igual que sucedía en el románico en el gótico este tipo de escultura en piedra estaba policromada no es habitual que queden rastros o que se puedan identificar una pieza única del arte romano posiblemente una de las mejores del norte de la península es ya un motivo más para visitar Clunia y vamos ya con la información del tiempo oye yo soy un tío estiloso más estiloso que tú mira papá que gracioso soy te quieres estar quieto hombre que está fastidiando este momento familiar que no eres hijo mío que no lo sabes ahora en serio toda la gama Suzuki desde 7.045 euros en la imagen del Meteosat podemos observar perfectamente como una banda de nubes se colocaba justo sobre nuestra provincia eran nubes bajas que se han mantenido durante buena parte del día mientras en el resto de nuestro país los cielos prácticamente estaban despejados y en el mapa isobárico previsto para mañana vemos como el anticiclón sigue anclado al noroeste de Galicia extendiendo su radio de acción sobre todo en nuestro país con frentes que de momento están alejados de nuestro territorio así que mañana vamos a tener una jornada de tiempo estable eso sí con aumento de nubes altas y medias por la tarde en toda la zona de la sierra y en el sur aquí el amanecer será fresco con temperaturas bajas mínimas de tan solo 2-3 grados pero luego el ambiente agradable con máximas ya superando los 15 grados por la tarde como digo en toda esta zona irá aumentando la nubosidad de tipo alto nubes altas cirros pero sin más importancia por el oeste también mañana cielos poco nubosos o despejados neblinas en el valle de la Arlanza en el bajo Arlanzón también en la zona del Pisuerga que luego irán levantando para dar paso a cielos despejados alguna nube alta por la tarde sin importancia y ambiente agradable subiendo las temperaturas en Burgos Capital mañana en general cielos despejados quizás alguna neblina al amanecer y subida de temperaturas máximas que pueden ya superar los 15 grados por el norte y nordeste y especialmente en el valle del Ebro algunas nieblas neblinas a primeras horas algunas nubes bajas que luego irán dando paso a cielos azules despejados será una jornada bonita en toda la zona norte en Merindades por fin tendrán los cielos despejados y además subirán las temperaturas ligeramente sobre todo las máximas para el viernes seguirán subiendo las temperaturas el ambiente será agradable aunque según avance la tarde irán entrando nubes el sábado cielos nubosos con ambiente suave y el domingo cielos nubosos y ligero descenso de temperaturas y antes de finalizar vamos con lo más importante que nos deja esta jornada de miércoles 21 de octubre las noticias de la 8 hemos compartido una jornada con el grupo de desactivación de artefactos de la guardia civil de Burgos han tenido que intervenir solamente este mes en la desactivación de 25 explosivos de la guerra civil si nos encontramos uno lo más prudente es mantenerse alejado y avisarles Carmen Selectas decidió hace cuatro meses no renovar el contrato con Europrozcom la contrata que usa en el matadero propiedad de Campofrío una decisión tomada tras la detención en el mes de enero de tres de sus responsables por extorsionar presuntamente a los trabajadores ahora se encuentra en situación de insolvencia y sus trabajadores se han manifestado esta tarde frente a la fábrica el grupo socialista en el ayuntamiento de Burgos quiere saber quién se va a encargar de la promoción de la ciudad y da el plazo de una semana al alcalde para que se decida ya que desde la oposición quieren que se suprima tanto Proyecta Burgos como el plan estratégico la fiscal coordinadora de violencia de género en Castilla y León plantea modificaciones normativas que mejoren la protección de las víctimas pide reformar la dispensa del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal que permite que la víctima no declare y así se impide que pueda continuar el procedimiento contra el agresor ya nos marchamos nos dejamos ahora con 8 Magazine las noticias regresan mañana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!